11.18 minutos de la mañana, amigos, de información importante que se genera a esta hora desde el Consejo Nacional Electoral. Nuestro compañero Roger Villegas tiene información que ofrecernos. Roger, adelante, ¿cómo estás? Buenos días, te escuchamos. Saludos, amigas y amigos de Venezolana de Televisión. A esta hora nos encontramos en la sede del Consejo Nacional Electoral, donde a esta hora se realiza la presentación al país del sistema automatizado de votación. De inmediato escuchemos declaraciones de la rectora principal, Tania D'Amelio. Este poder electoral, esta auditoría, este sistema electoral. Muy agradecidos, muy agradecidas en nombre de mis compañeros, en nombre del presidente del Consejo Nacional Electoral, Pedro Calzadilla. Un agradecimiento enorme. No nos cansamos de innovar. Y esta Junta Nacional, luego, por mandato del Consejo Nacional Electoral, hemos diseñado y preparado esta auditoría, en la cual iniciará el 14 de junio, con el favor de Dios, en la cual se interactuarán ustedes como actores, nuestros técnicos del Consejo Nacional Electoral, y ciertamente, lo más importante, una vez que concluya este proceso de auditoría, se presentará un informe final. Por primera vez se abre el corazón del sistema electoral, por primera vez, para los académicos, para los reconocidos en nuestro país. Y quiero hacer la presentación de cada uno de ellos, porque creo que es bien importante que nuestro país conozca quiénes van a ser esos auditores, auditores académicos. Es bien importante resaltar que esos días de auditoría estarán presentes a través del streaming, a través del canal del Consejo Nacional Electoral. Podrán el mundo, podrán los venezolanos, podrán ver las organizaciones con fines políticos, el mundo, los ciudadanos y ciudadanas venezolanas, en tiempo real, podrán ver lo que están haciendo los expertos. Ahora, me gustaría hacer una breve síntesis. De verdad, cada vez que leía un currículo, decía, guau, que le vamos a colocar, y ustedes me disculpan si en ese resumen quizás no colocamos todas sus virtudes, todos sus aprendizajes, que sé que lo vamos a aprovechar. Nosotros nos imaginamos esas líneas de investigación que luego de esta auditoría ustedes van a emprender. Ya veremos nosotros en esas universidades estudiando, estudiando nuestro sistema, y que además de ello, ustedes formarán parte de esa formación, de esa nueva juventud, para que conozcan de ese sistema. ¿No? Yo quiero leer muy corto, muy detallado, difícil de resumir, el presentar al profesor Emilio Hernández, doctor en ciencia de la computación de la Universidad de Soctapón, de Inglaterra, de la Universidad Simón Bolívar, con más de 50 publicaciones arbitradas, el profesor Robinson Rivas, magíster en ciencias de la computación de la Universidad Simón Bolívar, director de la Escuela de Computación de la Universidad Central de Venezuela, y secretario general de la Asociación Venezolana para el Avance de la Ciencia. Bienvenidos, bienvenidos. La profesora Yuali Moreno Pinto, doctora en ciencias de la computación de la Universidad Central de Venezuela, en cuya escuela de computación es profesora agregada y cuenta con más de 17 publicaciones y ponencias científicas. Bienvenida, gracias. El profesor Eugenio Escalice, doctor en ciencias de la computación de la Universidad Central de Venezuela, casa de estudio donde dicta clases como profesor investigador, autor o coautor de diversas publicaciones científicas. El profesor Jorge Ernesto Rodríguez, doctor en sosguan de la Universidad Politécnica de Cataluña, profesor titular de la Universidad de Carabobo con más de 30 publicaciones científicas en revistas y actas de congreso. El profesor Antonio Rusonielo, magíster en ciencias de computación de la Universidad Central de Venezuela, profesor de esa universidad y docente invitado de la Universidad Bicentenaria de Aragua, autor de diversas publicaciones. El profesor Víctor Teotisto Costa, doctor en computación de la Universidad Politécnica de Cataluña, España investigador asociado de la misma universidad, profesor titular de la Universidad Simón Bolívar, autor de más de 25 publicaciones en congreso. El profesor Carlos Acosta León, doctor en informática de la Universidad de Edimburgo, Reino Unido, especialista en informática forense y gestión de la ciberseguridad, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Gracias. El profesor Juan Carlos Villegas, doctor en ciencia de la Universidad Central de Venezuela, profesor titular de la Universidad de los Andes, con más de una decena de publicaciones arbitradas. El profesor Alberto Marcanos, magíster en instrumentación de la Universidad Central de Venezuela y físico graduado en esta misma casa, autor de más de 20 ponencias. Como ustedes han podido ver, le presentamos al mundo, le presentamos a Venezuela, una auditoría a nuestro sistema automatizado electoral. Convocamos esta auditoría para el 14 de junio hasta el 26 de julio del presente año, ciertamente. y una vez más, invitamos al país, invitamos al mundo, que pueda ver a través del canal del Consejo Nacional Electoral esta gran auditoría. Esta auditoría que para nosotros significa un logro desde el principio hasta que se presente el informe final. Tenemos expectativas, pero confiamos plenamente que esta auditoría va a seguir fortaleciendo la democracia en este país, va a seguir fortaleciendo la transparencia, la confiabilidad en este sistema electoral venezolano. Muchas gracias. Seguidamente, palabras a cargo del rector Roberto Picón, integrante de la Junta Nacional Electoral. Buenos días a todos. Esta es una excelente noticia para Venezuela y una excelente noticia para el poder electoral venezolano. La instalación de esta mesa técnica que va a realizar la revisión exhaustiva del sistema, de la plataforma automatizada del CNE permitirá establecer la calidad de los productos que sirven al CNE tanto bases de datos como sistemas programados y el hardware que lo soporta. Después de estas seis semanas que va a durar esta auditoría, vamos a tener distintos productos. El primero va a ser un informe que determinará pues todo lo que se hizo y que quizás también será avanzando, digamos, con una bitácora de lo que se va revisando semana a semana por parte de los auditores. Y igualmente tendremos unas recomendaciones priorizadas sobre lo que debe ser el futuro del sistema electoral venezolano, cómo eso pues se puede ir mejorando y cómo desde la academia se puede colaborar con el poder electoral para darle mayor solidez y mayor confiabilidad a todo el sistema y que los venezolanos puedan confiar en que su voto se emite y se procesa de acuerdo a la Constitución. Es una magnífica noticia entonces que contemos con estos 10 académicos dedicados durante estas 6 semanas a la revisión del software y de la hardware y de las bases de datos y con eso pues podremos saber con suficiente tiempo casi 4 meses antes de que se ejecute la elección que los productos que estamos utilizando pues cumplen con todas las condiciones para garantizar el voto de los venezolanos. Entonces bueno manos a la obra y muchas gracias por su tiempo durante estas 6 semanas. Seguidamente presentación de la auditoría integral del sistema automatizado de votación a cargo del rector incorporado Carlos Quintero Cuevas integrante de la Junta Nacional Electoral. Saludos a todos los presentes en nombre del presidente Pedro Calzadilla la rectora Tania de Amelio presidenta de la Junta Nacional Electoral el rector Roberto Picón miembro de la Junta Nacional Electoral la Junta Nacional Electoral como es bien sabido es uno de los 3 órganos subordinados del Consejo Nacional Electoral que tiene como función principal llevar la dirección y supervisión y control de todos los actos relativos al desarrollo del proceso electoral también quiero dar la bienvenida al equipo de académicos y científicos del área de la computación y de la ingeniería de reconocidas universidades del país como la Universidad Central de Venezuela la Universidad de los Andes la Universidad de Carabobo Universidad Simón Bolívar y la Universidad Católica Andrés Bello la participación de estos académicos profesores que nos acompañan el día de hoy podemos visualizar tres aspectos fundamentales el conocimiento la ciencia y la academia el conocimiento es la acción y efecto de conocer es decir de adquirir información valiosa para comprender la realidad por medio de la razón del entendimiento y la inteligencia se refiere pues a lo que resulta de un proceso de aprendizaje la ciencia se denomina ciencia a todo el conocimiento o saber constituido mediante la observación y el estudio sistemático razonado de la naturaleza la sociedad y el pensamiento el objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que rigen los fenómenos de la realidad comprenderlos y explicarlos de allí se deriva que la función de la ciencia es describir explicar y predecir tales fenómenos a fin de mejorar la vida de la humanidad y la academia el diccionario de la lengua española define como la sociedad científica literaria o artística establecida con autoridad pública y como establecimiento docente público o privado de carácter profesional artístico técnico o científicamente práctico la presencia de ustedes acá sin duda marca un hito en nuestro programa electoral de las elecciones regionales y municipales 2021 ya que se suma una garantía más a las 16 auditorías que se realizan en las diferentes fases del desarrollo del programa electoral 12 de ellas en la fase previa al proceso electoral donde se auditan los datos el software los dispositivos para la transmisión de los resultados la infraestructura tecnológica que conforman los centros nacionales de totalización es decir tenemos una auditoría que garantiza en cada una de las fases la cadena de confianza a las organizaciones con fines políticos donde con una firma electrónica firman cada uno de los procesos bien sea datos software archivos de configuración para que una vez cuando estemos en el proceso de la auditoría de producción de máquinas antes de despachar las máquinas a los estados puedan certificar en sitio que el software los datos y los archivos de configuración que se están configurando en las máquinas de votación son los que ellos auditaron a lo largo de todo el proceso es decir la cadena de confianza se mantiene en esa fase preelectoral pero el día del evento electoral tenemos una auditoría del 53% de las mesas electorales llamada auditoría de verificación ciudadana y yo diría que tenemos dos auditorías en sí una la que hace el elector una vez que ejerce el derecho al voto donde comprueba a través del comprobante del voto que su experiencia de votación lo que votó en la máquina de votación se expresa en el comprobante de voto que después va a ser auditado al final del cierre de la elección a través de esta auditoría de verificación ciudadana fase 1 luego se hacen tres auditorías posterior al proceso electoral una de las auditorías más importantes es la auditoría de datos donde se certifica la identidad de todas las electoras y los electores que votaron a través del proceso biométrico todo esto confirma o conforma un sistema de garantías electorales que el CNE ha desarrollado durante dos décadas las garantías electorales son un tema estrechamente vinculado al desarrollo y evolución de los procesos electorales en Venezuela en las últimas dos décadas desde 2004 en el CNE se ha venido construyendo un sistema de garantías electorales que hace efectivo el ejercicio de los derechos de las electoras y los electores de la seguridad a los candidatos y candidatas y a las organizaciones con fines políticos hemos construido un sistema de garantías que podría ser único en el mundo ese es un hecho objetivo que puede ser estudiado analizado y comprobado científicamente gracias a este sistema de protección de derechos garantizamos la integridad del sistema electoral con resultados electorales transparentes confiables que son fiel expresión de la voluntad soberana del pueblo de Venezuela es preciso señalar que este sistema de garantías ha sido construido conjuntamente con las organizaciones con fines políticos derivados de mesas técnicas de días de trabajo meses de trabajo en cada proceso electoral por profesionales especialistas con gran trayectoria en el área de informática telecomunicaciones seguridad lógica estos conocimientos ayudaron al fortalecimiento del sistema electoral en su evolución en cada una de las etapas aquí es importante señalar algo durante estas dos décadas el país ha vivido o nuestra democracia ha vivido altibajos y creo que esos profesionales que participaron representando a esas organizaciones políticas sufrieron un proceso de frustración y digo esto porque yo conviví con ellos en las mesas técnicas donde allí ellos daban su mejor voluntad de su conocimiento de su aprendizaje para auditar cada uno de los procesos y después llegaban y se determinaba que efectivamente lo auditado era confiable se garantizaba al principio del elector un voto se garantizaba el secreto del voto la integridad de los datos es decir todo el proceso era auditado y era confiable cuando estos compañeros profesionales iban con los informes a presentarlo a sus organizaciones políticos los jefes de los partidos políticos decía que esas actas no estaban alineados a la agenda política de ellos y es allí donde ellos se negaron las organizaciones políticas de decirle la verdad al país entonces esto que estamos viviendo hoy esta oportunidad que el CNE abre a la academia para que audite nuestro sistema electoral sin ninguna restricción va a ser muy importante porque va a marcar una base una base para las auditorías que vienen donde allí yo estoy seguro y estoy convencido que saldrá lo que hemos dicho durante 17 años que nuestro sistema es auditable es confiable y se respetan los principios constitucionales y toda la ley de procesos electorales ley orgánica del poder electoral y las normas que rigen el proceso electoral nosotros tenemos la confianza de que así será que habrá un informe donde habrán recomendaciones y conclusiones bienvenidas serán esas conclusiones bienvenidas serán esas recomendaciones y aplicaremos aquellas recomendaciones que den tiempo de aplicarlas pero tenemos confianza de que nuestro sistema es un sistema robusto es un sistema que cumple con estos principios que ya citaba y por lo tanto creo que la entrada de ustedes deja un marco referencial para las auditorías posteriores que van a ser las organizaciones con fines políticos esas 16 auditorías no podrán ellos después desdecirse y respetando a sus técnicos al conocimiento no podrán desdecirse después de que el sistema es fraudulento después que firmaron todas las actas o el mismo día de la elección como hemos visto en el pasado cantar fraude porque tendrían entonces que refutar el trabajo científico profesional académico que ustedes han hecho y seguramente va a estar expresado en ese informe nuestra institución sin duda es importante decir también que esta institución ha sido una institución sólida ha sido una institución que le ha dado al país ha asegurado la paz la democracia a través de la participación del voto el país ha sido agredido en los últimos años económicamente financieramente autoridades del poder electoral han sido sancionadas por el hecho de ejercer un cargo público que está descrito en la constitución y por cumplir con la constitución de manera tal que esas agresiones ¿verdad? que hemos vivido ha fortalecido mucho más nuestras instituciones hay un discurso que se ha querido posesionar que es el discurso de que hay que rescatar la institucionalidad y yo digo a eso que no hay que rescatar la institucionalidad ya existen las instituciones y han demostrado su fortaleza en cada una de las etapas en que hemos vivido la vida democrática en los últimos 20 años una de ellas es el año pasado el Consejo Nacional Electoral sufrió ataques desmedidos quemaron nuestro parque tecnológico nuestras 50 mil máquinas de votación fueron quemadas hubo un bloqueo económico brutal contra el país para que no se hicieran las elecciones sin embargo nosotros hicimos una reingeniería al sistema electoral venezolano creamos una nueva máquina de votación la cual ustedes podrán auditar diseñada por venezolanos construida por venezolanos desarrollamos un software de votación y totalización que supera sin duda al software y al sistema electoral anterior muchos de los que van a participar en la auditoría o algunos de ellos seguramente van a tener van a tener la oportunidad de comparar el sistema anterior con este sistema y es lógico nuestros sistemas informáticos deben evolucionar y mejorar en el tiempo de manera tal que es muy importante el tenerlos acá porque marca un hito importante en nuestro programa así que el objetivo de esta auditoría es realizar una revisión del sistema automatizado electoral venezolano a través de una metodología establecida que permitirá auditar cada uno de los componentes que lo integran con el fin de comprobar su correcto funcionamiento vamos a tener cuatro fases de auditoría la primera fase es la fase donde se auditará el software de la máquina de votación será una revisión exhaustiva de las aplicaciones o la aplicación de la máquina de votación y todas las herramientas necesarias para su configuración y puesta en producción la fase dos será la auditoría del software de totalización revisión de las diferentes aplicaciones que conforman la totalización al igual que los servicios que intervienen en su funcionamiento la fase tres será auditar la base de huellas de electoras y electores para comprobar su calidad y su distribución a nivel geográfico también tendremos la oportunidad o tendrán ustedes la oportunidad de auditar el hardware la revisión de arquitectura de la máquina de votación el dispositivo de autenticación integral y todo lo que es la interacción entre la máquina y el dispositivo para ello habrá un especialista del CNE que acompañará esta auditoría para demostrar todas las capacidades y bondades de la máquina de votación y el dispositivo de autenticación integral luego podemos ver gráficamente podemos ver al lado izquierdo todo lo que es el sistema de votación que ustedes estarán auditando el sistema de votación tiene elementos importantes como la autenticación del elector a través de sus datos biográficos como es la cédula de identidad a través de la huella dactilar todo el proceso de votación como se genera el voto como se guarda el voto como el voto como se protege la identidad de la persona para mantener el secreto del voto no relacionar el voto con la persona no relacionar los datos biográficos y biométricos con la persona el proceso de escrutinio y todo lo que es el proceso de transmisión al lado derecho tenemos todo lo que es el bloque que explica o detalla allí todo lo que es el sistema de totalización que son los centros nacionales de totalización podrán ustedes también auditar todo lo que es el proceso de transmisión la seguridad del paquete que se transmite como también el medio por el cual se transmite y todo lo que es la recepción de las actas todo el proceso de descifrado de las actas de validación de la autenticidad de esas actas la inserción de esas actas a la base de datos y luego todo lo que es el proceso de totalización teniendo como resultado al final los resultados electorales y todos los documentos legales que se usan para adjudicar y proclamar los cargos o los diferentes cargos de contienda luego podemos ver la siguiente lámina donde podemos ver las máquinas de votación las juntas del lado derecho las juntas regionales y juntas electorales municipales que tienen una funcionalidad importante en la máquina de votación ya sabemos cuál es la funcionalidad en las juntas regionales tendrán la tarea de totalizar y adjudicar y proclamar todos los cargos que se deriven de la elección del 21 de noviembre y podemos ver allí todos los enlaces todos los medios de transmisión que se van a estar también auditando los enlaces que se que se interconectan desde las máquinas de votación desde las juntas regionales hacia los centros nacionales de totalización también la alta disponibilidad que tiene nuestros centros nacionales de totalización conectados a través de fibra oscura para garantizar la alta disponibilidad de nuestro sistema como lo decía la rectora Tania la auditoría durará 39 días 19 días llevará la auditoría de la revisión del software de la máquina de votación 17 días la revisión de software de totalización dos días para el análisis de la base de datos de huellas y un día para la revisión del hardware de máquina de votación estarán todos los espacios adecuados para hacer esta auditoría como también lo comentaba la rectora se hará una transmisión vía streaming a través de la página web del consejo nacional electoral donde todos puedan participar las organizaciones políticas ciudadanos y ciudadanas comunes personas del exterior organizaciones que quieran ver van a estar viendo en vivo lo que van a estar auditando los profesores académicos que nos van a acompañar en esta auditoría para concluir quisiera reafirmarle al país y al pueblo de Venezuela la voluntad inquebrantable del poder electoral a través de su presidente Pedro Calzadilla rectoras y rectores que conforman la directiva y los órganos subordinados y así informar que estamos avanzando en el programa electoral y esta auditoría que inicia el 14 de junio suma una garantía más a las existentes lo cual sin duda va a contribuir al fortalecimiento de nuestro sistema electoral el CNE seguirá garantizando como lo ha hecho en más de 23 procesos electorales los principios constitucionales como lo es el derecho al sufragio con plenas garantías será entonces el pueblo de Venezuela que a través del voto asegurará la paz del país para seguir construyendo una Venezuela libre soberana e independiente muchas gracias y buenos días seguidamente intervención a cargo del profesor Robinson Rivas director de la escuela de computación de la Universidad Central de Venezuela buenos días muchas gracias a los rectores por la invitación a este trabajo lo primero que quiero decir es que a nombre de los auditores me siento muy halagado por las palabras que nos han transmitido nos han llamado científicos académicos profesores de alto nivel nos han dicho una cantidad de palabras muy halagadoras pero yo creo que nuestro trabajo aquí básicamente es un trabajo ciudadano nosotros estamos aquí como ciudadanos preocupados como ciudadanos tenemos una formación académica distintas áreas algunos trabajamos en comunicaciones en redes en software en el área de seguridad de datos hay una diversidad de factores técnicos acá y desde luego pondremos todo nuestro conocimiento la experiencia que tenemos muchos de nosotros tenemos experiencia en el área electoral en trabajos que se han hecho en las universidades y previamente en otras instancias inclusive en el CNE en otros momentos pero no es lo importante lo importante es que pondremos toda nuestra disposición como usted lo dije en técnica académica de conocimiento de experiencia que hemos acumulado y además lo haremos con el mejor ánimo de colaboración con el mejor ánimo de entender todo bien y demostrarle al país nuestros hallazgos nuestro trabajo aquí va a ser técnico no tenemos una motivación política no vamos a entrar en temas que tengan que ver con el manejo de las elecciones desde el punto de vista político o reglamentarios vamos a ver la parte técnica y mostrarle al país lo que consigamos en el sistema electoral mostrarle al país las fortalezas las bondades o las correcciones que haya que hacer en el sistema electoral si es que hay que hacerlas también debo mencionar que en el grupo de auditores es muy agradable ver que muchos hemos sido profesores de otros hemos sido alumnos de otros hemos sido compañeros de trabajo de otros es decir que entendemos y vemos perfectamente bien que las personas que están aquí tienen la seriedad tienen la motivación y tienen el conocimiento necesario para hacer de este trabajo lo mejor que se puede hacer entonces de nuevo les agradezco a ustedes la invitación les agradezco sus palabras han sido muy generosas para con nosotros y les reiteramos que de parte nuestra haremos nuestro mejor esfuerzo técnico y científico como ustedes lo mencionaron para mostrarle al país la forma como está trabajando esto y decirle pues todos los hallazgos que tengamos que decirle al país si hay mejoras las mencionaremos si no hay mejoras igualito mencionaremos qué es lo que nos parece que está bien lo que haya y entregaremos como usted lo dice rectora el informe a la CNE para que siga mejorando la parte técnica del sistema electoral que es nuestra función muchísimas gracias intervención a cargo del profesor Emilio Hernández profesor titular de la Universidad Simón Bolívar muy buenos días saludos a los rectores presentes a los compañeros auditores a todos todos los compañeros presentes esto esto es una auditoría técnica y me parece bien importante el momento porque se va a hacer al margen del fragor de la de la contienda electoral nosotros vamos a dar eso viene después digamos o sea por los por los cronogramas por lo menos formalmente lo que es lo que son las campañas etcétera entonces eso nos va a permitir digamos dar nuestras opiniones con menos presión nos va a permitir dar la opinión estrictamente técnica del sistema nosotros vamos a auditar un sistema que está compuesto por varias piezas de software que están interactuando entre sí a través de mecanismos de comunicación e interactuando con bases de datos entonces nosotros creo que ese objetivo de dar una opinión sobre el sistema electoral es perfectamente factible en el plazo en el plazo establecido yo me parece que esta auditoría que es solamente del software ya lo mencionó el rector Quintero no no exime a a las fuerzas políticas de hacer sus propias auditorías en caliente en su momento porque nosotros vamos a hablar de la calidad del software si cumple con el objetivo pero luego las auditorías tendrán que determinar las auditorías en caliente tendrán que determinar si efectivamente ese fue el software que se usó por ejemplo pero para eso están el resto de las auditorías que perfectamente digamos están definidas y se han utilizado desde digamos en todos los procesos electorales estoy complacido de estar en esta en este comité y gratamente sorprendido también de que no lo conocía a todos los los otros miembros de que considero que gente seria los que conozco a casi todos porque alguna que otra vez nos encontramos en el camino de nuestro camino de nuestro quehacer académico y de alto nivel técnico creo que este grupo va a ser un buen trabajo y bueno yo creo que estamos con toda la disposición para cualquier duda para interactuar de forma cercana con con las instancias decisoras del CNE y bueno otra vez una vez más agradezco la confianza para para este trabajo muchas gracias 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 se les anuncia que ha concluido la presentación al país de la auditoría integral del sistema automatizado de votación a cargo de la junta nacional electoral órgano subordinado del poder electoral por su asistencia gracias tengan todas y todos buen día bien escuchando declaraciones de las autoridades del consejo nacional electoral también de los participantes los expertos electorales que van a estar desarrollando esta auditoría integral al sistema automatizado de votación destacaban que son cuatro fases con las que contará este sistema de auditoría integral que inicia este lunes 14 de junio vamos a mencionar algunas de ellas destacaban el software a la máquina de votación el software de totalización también el análisis de huella y el hardware esto para seguir fortaleciendo todo el sistema de votación nacional y garantizar todas esas garantías electorales de cara a lo que serán estos comicios el próximo 21 de noviembre es la información que podemos aportar desde el consejo nacional electoral y con ella retornamos el contacto informativo a los estudios de venezolana de televisión